Y este fin de semana, el 12 de mayo, más precisamente, el sábado, a la mañana, ahora vamos a ver bien los horarios, se van a realizar unas jornadas de orientación jurídica. Exactamente. En nuestro estudio estamos en este momento con dos abogadas, con Julia Iriarte y con Paola Alberdi, que nos van a contar de qué se tratan estas jornadas, cómo se van a llevar adelante, así que bienvenida. Doctora. Bueno, y estamos acá para comentarles un poquito de qué se van a tratar estas jornadas. El día sábado, estoy acompañada de la doctora Paola Alberdi, que es la coordinadora del Centro de Acceso a Justicia. Y bueno, yo soy la coordinadora del consultorio jurídico gratuito de acá, de la Ciudad de la Barría, que depende de la Facultad de Derecho de Azul. Este consultorio se desarrolla dentro de un proyecto de la Facultad de Derecho, que se llama Programa para la Promoción de Derechos y Acceso a la Justicia. fue seleccionado dentro de una convocatoria que hizo el Ministerio de Justicia y de manera conjunta con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, salió como premiado, en primer lugar, dentro de una convocatoria que hicieron de todas las facultades del país. Y se trata un poquito, digamos, los objetivos que tenemos es poder lograr articular dentro de, digamos, estas situaciones que tenemos en la facultad, como son los consultorios jurídicos gratuitos, como son las clínicas jurídicas, los centros de mediación comunitaria, poder articularlos también con otros organismos y reparticiones que hay externamente que serían en la sociedad, ¿sí? Como por ejemplo, defensorías públicas, centros de acceso a la justicia, OMIC, defensa del consumidor, conflictos vecinales y demás. Bien. O sea, para el televidente, ¿no? Que está viendo que es una jornada de orientación jurídica, concretamente, para que entienda. Bien. Las jornadas de este sábado que vamos a hacer, van a ser específicamente para que aquellas personas que quieran, digamos, que tienen un conflicto, que tengan alguna duda respecto de sus derechos, de qué acciones tienen que hacer o a quién tienen que dirigirse, puedan consultarnos a nosotras, que vamos a estar con la doctora Paola y con abogadas también del CAS, como de la Facultad de Derecho, y puedan consultarnos a dónde tienen que dirigirse, ¿sí? A dónde tienen que dirigirse. O si tienen que, bueno, ya si es un caso particular, si tienen que ver a un abogado particular, nosotros poder decirle que tienen derecho a ese abogado y que puedan consultarlo y que es necesario que lo consulten para hacer valer sus derechos, ¿sí? Así que, bueno, estas jornadas van a estar interesantes que la gente pueda ir y, bueno, vamos a estar en barrios, en este caso va a ser el barrio Nicolás Avellaneda, la Sociedad de Fomento. ¿La PRIDA? La PRIDA 540. La PRIDA 540, sí. La Sociedad de Fomento del barrio Nicolás Avellaneda. La Sociedad de Fomento del barrio Nicolás Avellaneda. ¿Día y horario de esta jornada? El día es el sábado 12, en el horario de 10 a 13 horas. Antes de que empezara la entrevista, estábamos hablando en la previa y me dijiste esto está orientado a los sectores más vulnerables. ¿Qué son los sectores más vulnerables? Los sectores vulnerables son aquellos sectores que por algún motivo se encuentran obstaculizados a poder defender sus derechos o acceder al ejercicio de sus derechos. Cuando hablamos de vulnerabilidad no siempre tiene que ver con lo económico, sectores vulnerables o comunidades vulneradas o vulnerados sus derechos, tiene que ver precisamente con cuestiones de edad, por ejemplo las personas mayores de edad, las personas ancianas, en el caso de los menores de edad, menores de 18 a través de sus representantes, personas que tienen algún tipo de discapacidad, personas que correspondan a alguna comunidad indígena, personas que han sido discriminadas por algún motivo, es muy amplio, víctimas de violencia, víctimas de delito, que en algún momento de sus vidas han sido vulnerados algunos de sus derechos. Esa es básicamente la idea de que conozcan y puedan conozcan sus derechos y los puedan hacer valer y los puedan defender. Básicamente lo que es vulnerabilidad está definido en las 100 reglas de Basilia que cualquier otro colega o abogado las conoce. Bien, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que ustedes reciben? En el caso del Centro de Acceso a la Justicia, nuestro ámbito de aplicación, o sea la responsabilidad que nosotros tenemos, es muy amplia porque tiene que ver, nosotros lo que hacemos es brindar un asesoramiento legal primario, pero que muchas veces viene acompañado también de cuestiones como gestiones, trámites, por ahí a la gente se le dificulta el acceso por falta de conocimiento, de cuál es el camino que tiene que recorrer para gestionar determinado trámite, ante qué institución lo tiene que realizar. Bueno, básicamente, el trabajo del Centro de Acceso a la Justicia es asesorar a esas personas, no sólo sobre sus derechos, para tratar de fortalecerlos y garantizarles los derechos humanos y de esta manera desarrollar los derechos humanos de manera sustentable e inclusiva, sino que acompañar a estas personas o a estas comunidades en el camino que tienen que recorrer muchas veces, que son obstáculos que se pueden correr o se pueden saltar con la ayuda por ahí, en este caso, del Centro de Acceso a la Justicia o de alguna institución con la que la cual nosotros podamos articular. Tengo una pregunta, ¿esta va a ser la única jornada? ¿Se van a desarrollar más en otros lugares? No, esta es la primera jornada que se va a hacer en el marco del acuerdo que tiene la UNICEN con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En esta primera oportunidad fue elegido este barrio y nos vamos a ir haciendo, vamos a ir llevando una agenda mensual de un encuentro designando y eligiendo el barrio donde vamos a dar la jornada. Este sábado, entonces, en la Sociedad de Fomento del barrio Nicolás Avellaneda, estas jornadas de orientación jurídica, esto va a ser en la prida al 540, ¿no? 540. ¿Dónde funciona el centro de detención que hablabas recién? Julia, sí podés. Sí, igual me corresponde a mí. Ah, perdón, perdón. El centro de acceso a la justicia en la actualidad está funcionando de manera provisoria porque, bueno, fue de público conocimiento que nosotros, al igual que el Ministerio de Desarrollo Social, padecimos el incendio de nuestras oficinas que estaban en la calle Hornos y entonces, de manera provisoria, tenemos sede en el servicio territorial 4, en la calle Beruti, 4.150, que esto es el barrio Hipólito Yrigoyen. Bien, bien, perfecto. Y aledaños, barrios aledaños. ¿Y en qué horario pueden asistir al centro? Nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 16, no tenemos línea telefónica por el momento también, pero es importante que, bueno, que sepan ustedes en este caso que nos dieron esta oportunidad y más adelante ya hemos concretado el alquiler de un inmueble que va a ser nuestra sede, pero no puedo todavía precisar fecha ni el lugar, pero va a ser muy próximo. Lo que queda también para charlar, lo último, Julia, es que estas jornadas que se van a hacer el sábado, ustedes o quienes brindan estas jornadas de orientación, a aquella persona que va a consultar no se le orienta ni se le dice andá a ver a tal letrado, a tal abogado, sino esta es la especialidad y hay, en todo caso, esta lista de abogados si vos no tenés ninguna de confianza. ¿Sería así? Sí, en realidad queremos dejar bien en claro esto porque la idea es que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, cuál es su derecho y nosotros tenemos totalmente prohibido como abogados de la matrícula y más que nada abogados que somos de la facultad, egresados de la facultad de Derecho, de hacer recomendaciones de algún colega o de algún abogado. O sea, la gente que va tiene que saber que tiene un derecho, que tiene que ejercerlo y que tiene que ver un abogado si es de ese caso particular y si no, bueno, casos para que ellos puedan concurrir a la defensoría o dirigirlos que vayan a algún lugar específico. Y hay una lista de especialistas seguramente según el derecho que sea, penal, laboral, comercial. Sí, en realidad no estamos teniendo nosotros una lista específica porque es muy difícil hacer una especificidad de la temática, pero bueno, ellos pueden consultar algún abogado de confianza o algún abogado en la asociación de abogados que vean alguna lista o que llamen al colegio. Y quería también, si me permitís, la doctora Paola mencionó dónde está atendiendo el CAJ y yo quería decir que nosotros como consultorio jurídico de la facultad de Derecho estamos atendiendo los días lunes en la Sociedad de Fomento Héctor Amoroso de 8 a 11 y los días miércoles en el servicio territorial número 6 que está en Mendoza y Valcarce. La gente se puede acercar ahí también a consultar también de la misma manera y nosotros atendemos solamente tres materias específicas que son alimentos, derecho de comunicación y filiación. Esas son las materias que durante todas las semanas estamos abordando en el consultorio jurídico gratuito. Bien. Sí, ¿algo más querés decir? ¿En qué calle queda entonces el espacio territorial que están ahora? El servicio territorial 4 en la calle Beruti, 4.150, ahí estamos atendiendo como sede provisoria. No obstante ello, nosotros como acceso a la justicia, digamos, nuestra labor nos permite realizar itinerantes y es nuestra manera de trabajar también para poder alcanzar y llegar a todos los barrios de la ciudad. En esta oportunidad estamos con un itinerante los días miércoles y los días viernes de 9 a 12 en el hospital. En la entrada por Sarmiento, en la guardia, al lado de la guardia, ahí tenemos un itinerante. Y también los días jueves de 9 a 12 en el servicio territorial número 1 que está en la avenida Berdi y Fascina. Bien. Paola, Julia, doctoras, gracias por venir. Muchísimas gracias. Y mucha suerte en esta jornada. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Los esperamos a todos los que quieran concurrir el sábado en la Sociedad de Fomento del Barrio Nicolás Avellaneda. De 10 a 13. De 10 a 13. Y si tienen documentación que creen que pueda servir y quieran llevarla también, vayan con ella que puede ser más fácil la orientación. Gracias otra vez. Gracias.